Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa quien estropea yo tiene cansado y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho como es el chacho Apenas llega, es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me caso con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica Fue la frase que me dijo, la estimada señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta También me lleva, si toma trago, tiene mareado Cuando regresa, echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta, nunca me lleva Esa luna de miel que estamos pasando Como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito ¡Echale! Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo Acepta por esposo al señor Zurullo Ay, sí, acepto Señor Zurullo Acepta por esposo a la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Gapullo Oye Gapullo Oye Gapullo A todos los quiero igual Oye Gapullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Gapullo Dime Gapullo Es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Gapullo Es hijo mío el negrito ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo El negrito es el único tuyo Oye Gapullo Oye Gapullo A todos los quiero igual Oye Gapullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Gapullo Dime Gapullo Es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Gapullo Es hijo mío el negrito ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Y la bomba estalló Y matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó 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 Carmen, mi vida, no llores más Que encontré la cadenita Con la sonora dinamita Ahí Carmen, mi dulce Carmen Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita Encontré la cadenita Me la dio don Víctor Reyes Encontré la cadenita Allá en barranquillita Encontré la cadenita Carmencita de mi vida Encontré la cadenita Ahora tengo tu retrato Enlito pañalito blanco Enlito pañalito blanco Enlito de tus cabellos Encontré la cadenita Y tengo tus cuatro recuerdos, mi amor Unidos a mi vida Encontré la cadenita Encontré la cadenita ¡Qué rico! ¡Oye, cariño! ¡Pumia, pumia! ¡Oye, cariño! Música Carmen, no mi dulce Carmen, encontré la cadenita Encontré la cadenita, encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes, guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita Música Ay, que tú me regalaste con el Cristo del Nazareno Encontré la cadenita, encontré la cadenita Me la dio don Víctor Reyes, encontré la cadenita Allá en Barranquillita, encontré la cadenita Carmencita de mi vida, encontré la cadenita Ahora tengo tu retrato, encontré la cadenita El lindo pañalito blanco, encontré la cadenita El rizo de tus cabellos, encontré la cadenita Amigos Barranquillitos, no busquen más la cadenita Encontré la cadenita, encontré la cadenita Maestro Bruno, encontré la cadenita ¡Eso! ¡Oye, carito! ¡La sonora dinamita! ¡Saltadín! ¡Saltadín! ¡Eso es el ritmo! ¡La sonora dinamita! ¡Y su compa Laza! ¡Con ritmo! ¡Y sabor! ¡Ale va! Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera me dice Baila 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 Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Rico, 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 rico Es el ritmo El sabor Agárrese raza Que ya llevo el gas Esta es la cumbia Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice Baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Suavecita, mírame, sígueme, acósame Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va en la calle me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa quien es tropeado, que le he cansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho como es el chacho Apenas llega, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me caso con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica Fue la frase que me dijo, la estimada señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta también me lleva Si toma trago que me mareado Y cuando regresa, echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta, nunca me lleva Esa luna de miel que estamos pasando Como ese chacho, apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito ¡Echale! Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo Acepta por esposo al señor Zurullo Ay, sí, acepto Señor Zurullo Acepta por esposo a la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y ella le contestó Uye Sorullo, el negrito es el único του Unión con mucha especial Y ella le Lust Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Si, yo se distribuyo Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó, y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Carmen, mi vida, no llores más Que encontré la cadenita Con la sonora de la vida Ahí Carmen, mi dulce Carmen Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita Encontré la cadenita Me la dio don Víctor Reyes Encontré la cadenita Allá en barranquillita Encontré la cadenita Allá en barranquillita Encontré la cadenita Carmencita de mi vida Encontré la cadenita Ahora tengo tu retrato Encontré la cadenita El lindo pañalito blanco Encontré la cadenita Y tengo tus cuatro recuerdos Mi amor Unidos a mi vida Encontré la cadenita Encontré la cadenita ¡Qué rico! ¡Oye, cariño! ¡Pumia, pumia! ¡Opa! ¡Opa! Carmen, no, mi dulce Carmen Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita ¡Opa! ¡Hit, hit, hit! ¡Qué rico! ¡Ay! Encontré la cadenita Encontré la cadenita Que tú me regalaste Encontré la cadenita Con el Cristo del Nazareno Encontré la cadenita Con el Cristo del Nazareno Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Me la dio don Víctor Reyes Encontré la cadenita Allá en barranquillita Encontré la cadenita Allá en barranquillita Encontré la cadenita Carmencita de mi vida Encontré la cadenita, ahora tengo tu retrato Enlito pañalito blanco, en el rizón de tus cabellos Encontré la cadenita, amigos barranquilleros No busquen más la cadenita, ya la encontré Encontré la cadenita Maestro Bruno, encontré la cadenita ¡Eso! ¡Oye, cadenito! ¡Oye, cadenito! ¡Oye, cadenito! ¡Oye, cadenito! El ritmo, la sonora dinamita y su compa Laza Con ritmo y sabor Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no la invito me invita a ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera sonriendo altanera me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acosame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acosame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Me brindo los brazos Y se abriendo los brazos RICO, RICO, RICO Comhice rico El sabor Agarra ese raza Y que ya llevo el casco Esta es la cumbia Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera Me dice, baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Y abriendo los brazos Suavecita, mírame, sígueme, acósame